Hola niños, les habla la profesora María. En esta clase veremos la función inversa. El objetivo es encontrar la función inversa f a la menos 1 de x de una función f de x, de manera gráfica y algebraicamente. Revisemos la definición. Se llama función inversa de f de x a otra función f a la menos 1 de x que cumple que el dominio de f a la menos 1 de x es el recorrido de f de x y el recorrido de f a la menos 1 de x es el dominio de f de x. Hay una propiedad muy importante que dice lo siguiente. Si dos funciones son inversas, su composición es la función identidad, es decir, f o f a la menos 1 de x es igual a x. O bien, en este caso se va a cumplir también la conmutatividad, que nos señala que f a la menos 1 o f de x es igual a x. Vamos a revisar también estos tips. f de x igual a x o bien y igual a x representa la función identidad y su gráfica es una línea recta, específicamente es una bisectriz del primer y tercer cuadrante del plano cartesiano. También recalquemos que f a la menos 1 de x no es lo mismo que 1 partido por f a la menos 1 de x. Bien, para que nos quede claro la función inversa, vamos a revisarlo con un ejemplo de los diagramas sagitales, ya que tenemos aquí elementos finitos. Supongamos que f de x es igual a x más 4. El dominio de esta función son los elementos menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. Y el recorrido corresponde al conjunto cuyos elementos son 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de la función inversa, el dominio sería el recorrido de f de x, es decir, los elementos 1, 3, 4, 5 y 6. Y el recorrido de f a la menos 1 corresponde al dominio de f, ya que va al revés. Se fijan aquí que la flecha indica desde este conjunto hacia el primero. Vamos a revisar ahora algunas propiedades. La inversa de una función cualquiera no siempre existe, y cuando existe es única. La inversa de una función biyectiva siempre existe, es decir, para que una función tenga inversa, debe ser sobreyectiva, debe ser inyectiva, y eso lo hace biyectiva. Las gráficas de f y f a la menos 1 son simétricas con respecto a la función identidad, y igual a x, y gráficamente podemos verificar si una función tiene inversa aplicando el criterio de la recta horizontal. f de x tiene inversa si y solo si, toda recta horizontal corta la curva de f de x en un solo punto. Vamos a resolver ahora el cálculo de la función inversa de manera algebraica. Luego lo veremos gráficamente. Lo vamos a hacer en tres pasos que son los siguientes. El primero nos indica que debemos escribir la función con x e y. Generalmente las funciones siempre empiezan con f de x, g de x, h de x, y luego la expresión. Así que nosotros vamos a cambiar este nombre simplemente por y. Nos quedaría y igual a 4x más 5. Pasemos al segundo paso. Se despeja la variable x en función de la variable y. Es decir, vamos despejando tal como lo hacemos con una ecuación, siendo x la incógnita. Entonces, vamos a restar 5 a ambos lados. Vamos a obtener en el lado izquierdo y menos 5 y en el derecho 4x solamente, ya que el más 5 con el menos 5 se eliminan. O lo que es lo mismo, pasamos el más 5 restando al otro lado, que sería el primer miembro de la ecuación. Luego, como queremos despejar x, vamos a dividir por 4 a ambos lados de la igualdad, por supuesto. Entonces, nos quedaría y menos 5 dividido en 4 igual a x, ya que 4x dividido en 4 es simplemente x. Y finalmente, tercer y último paso, se intercambian las variables. Es decir, como teníamos o llegamos a esta expresión, ahora cambiamos las letras x por y. Ahí lo tenemos. Y en vez de y ponemos x y en vez de x ponemos y. Si f de x es igual a 4x más 5, f a la menos 1 de x es igual a x menos 5 dividido en 4, que fue calculado recientemente, gráficamente nos quedaría así. Observen ustedes que aquí tenemos la función identidad y igual a f de x. Es esta línea recta que pasa por el primer cuadrante y por el tercer cuadrante. Aquí tenemos f de x y f a la menos 1 de x. Observamos también que ambas rectas, tanto f como f a la menos 1, son simétricas con respecto a la función identidad. Vamos a encontrar ahora f o f a la menos 1 de x, que según la definición debería darnos x. Aquí tenemos la función f y la función f a la menos 1. Vamos a componer las funciones. En la clase anterior vimos composición de funciones. f o f a la menos 1 de x es igual a f de f a la menos 1 de x. Entonces, recordemos que vamos a reemplazar la expresión de f a la menos 1 de x. Entonces nos quedaría f de, aquí tenemos la expresión x menos 5, cuarto. Luego, ¿qué nos dice la función f? Nos dice, multiplique por 4 lo que tenemos en el paréntesis y le sumamos 5. Entonces, 4 por toda esta expresión a la que está en paréntesis. Así que reemplazamos y le sumamos 5. Ahora, ya realizando procedimientos algebraicos, como por ejemplo, tenemos aquí una multiplicación, el 4 con el 4 del denominador se pueden simplificar. Y nos quedaría solamente x más 5 menos 5. x menos 5 más 5. Y sabemos que 5 menos 5 hacen 0, por lo tanto, finalmente nos quedaría x. Ese es el resultado y eso es a lo que tenemos que llegar. Veamos otro ejemplo. Ahora la función sería la siguiente. g de x igual a x más 2. Vamos a encontrar g a la menos 1 de x. Ya sabemos cuáles son los pasos. Primero vamos a escribir la función y en vez de g de x vamos a anotar simplemente y. Reemplazamos. Vamos a despejar ahora x. Y para despejar x basta con pasar el 2 que está sumando al primer miembro restando. ¿Cierto? Entonces, como ya despejamos x, ahora vamos a cambiar las variables. Cambiamos las letras y acá nos quedaría x en vez de y menos 2 y y en vez de x. Entonces, g a la menos 1 de x va a ser igual a esta expresión obtenida finalmente, x menos 2. Ahora vamos a comprobar que se cumple que g o g a la menos 1 de x es igual a x. Al cumplirse esta propiedad ya podemos asegurar que nuestro valor o expresión encontrada para g a la menos 1 está correcto. Veamos. g o g a la menos 1 de x es igual a g de g a la menos 1 de x. Es decir, reemplazamos la expresión de g a la menos 1 que es x menos 2 y luego, ¿qué nos dice g? Nos dice que debemos sumarle 2. O sea, nos quedaría así. 2 menos 2 es 0, por lo tanto nos queda x. Muy bien, está correcto. Entonces, vamos a graficar ahora. Gráficamente nos quedaría si usamos, podemos usar grafmática o bien geogebra para graficar. Eso es lo que obtuvimos. Este g y este g a la menos 1. Y el que está en el medio es, ya lo sabemos, la función de identidad que es y igual a x. Y g con g a la menos 1 son simétricas con respecto a esa función identidad. Eso siempre va a suceder. Ahora, lo hacen ustedes. Van a encontrar la inversa de las funciones de manera algebraica. f, g, h, siguiendo los pasos de los ejercicios revisados anteriormente como ejemplo. Y como ítem 2 van a verificar que la composición de funciones con su inversa es igual a la función de identidad. Y de esa manera pueden corroborar ustedes que su resultado está correcto. Bien, finalmente, para graficar las funciones, no tener que hacerlo con una tablita o punto a punto. Pueden usar grafmática o geogebra que lo pueden descargar directamente de internet. Espero que hayan aprendido a encontrar la función inversa. Si tienen dudas, estaré atento a sus consultas. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!